Señores, señores, hoy desafortunadamente se cierra un ciclo, un ciclo con una mujer divertida, polémica. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Pero yo me voy a despedir porque yo a este programa entré con bombos y platillos, me voy con bombos y platillos. Así se hubiese despedido Carolina Sandoval de suelta la sopa si se le hubieran permitido. La tarde de este lunes, el almuerzo de Caro tuvo como invitado a un presentador el cual formó parte de la misma cadena televisiva. Y quien también fue despedido de manera repentina. Eso sí, a comparación de la venenosa, su despido fue por la vía legal y sin truco alguno. Al menos es así como lo cuenta Héctor Zandarti. A mí me fue muy bien, en el sentido de que sí, de entrada, lo que hicieron fue totalmente legal. Había una cláusula que le permitía a Telemundo no renovar mi último año. Y lo hicieron de manera legal, no se brincaron nada, no hubo letras chiquitas en el contrato. Ese contrato yo lo firmé sabiendo lo que estaba firmando, ¿ok? Otra de las diferencias entre el despido de Zandarti y Carolina es que a él también le dieron la opción de despedirse de su público. Hecho que no desaprovechó. Y luego me dan la opción, Carolina, de que yo decidiera si al día siguiente quería ir o no a despedirme. No lo pensé un segundo. Dije, claro que voy a despedirme. Sí, va a ser uno de los días más duros, tristes y difíciles de mi vida. Pero yo me voy a despedir porque yo a este programa entré con bombos y platillos. Me voy con bombos y platillos. Aparte, pues quiero abrazar y ver a mis compañeros. Y a mí, mira, lo del homenaje a Zandarti no era tan importante como el poder ver a mis compañeras, a mis camarógrafos, a mis floor managers y a la poca gente que ese día pudo estar en Telemundo Center por el tema del COVID para decir, oigan, los voy a extrañar. Gracias por dos años maravillosos de tanto amor, de tanto cariño, de tanto apoyo. Así que yo eso lo hice, Carolina, para mí. Porque me lo debí a mí y después a mis compañeros y a mi público. Es por esa razón que la reina de la faja pidió un gran favor al originario de Guatemala. ¿Sabes qué? Te quiero pedir algo porque eso que estás diciendo es lo que todos los que hemos hecho televisión, por supuesto, es lo que queremos. Uno entra con bombos y platillos a un proyecto, lo acabas de describir perfecto. Ese primer día de un programa es espectacular porque te visten especial, te maquillan maravilloso, todo el mundo está orando para que eso quede bellísimo. Y te quiero pedir un favor, a mí no me dieron esa oportunidad. Lo mío no fue tan especial como tú estás describiendo lo tuyo dentro de lo dramático, que es el hecho que te despidan. Y quiero imaginarme, y en este minuto para ganar que yo tengo, quiero cerrar un ciclo y quiero imaginarme que tú estás en ese último día y tú eres quien va a anunciar mi salida y yo voy a decir lo que yo hubiese dicho al aire en este último día. Como un tipo simulacro, el presentador de Minuto para Ganar cumplió así el favor de Sandoval, el cual era actuar como si él fuera quien le diera el último adiós del programa que había comandado por siete años. Señoras y señores, hoy desafortunadamente se cierra un ciclo, un ciclo con una mujer divertida, polémica, que siempre va a dar algo de qué hablar, una mujer que nos divierte, una mujer que nos entretiene, una mujer que nos informa y que hoy desea despedirse de este programa. Carolina Sandoval. Enseguida del mensaje del conductor vino el de Carolina Sandoval, dándole así la oportunidad de una despedida digna con su público. Bueno, primero que nada les agradezco mucho el cariño durante siete años en un programa en donde, pues imagínate, me convertí en madre por segunda vez, en donde también tuve que sufrir la pérdida de mi padre, en donde me vieron crecer profesionalmente hablando, gracias a todos los televidentes que hacen posible el éxito de un programa, gracias a todos los técnicos que a lo largo de siete años me han abrazado, que han sido mi primer público. A ustedes, a cada uno, hubiese mencionado a Sócrates, a Marcial, a Julito, a los que tenían el presente, a los que tengo en mi corazón, gracias por ponerme más linda en esa pantalla a través de sus cámaras y sus consejos y sugerencias. Gracias a todos mis compañeros que saben que estoy en una nueva etapa y que de una vez estoy segura que me van a acompañar en este nuevo proyecto de vida. Gracias y estoy segura que las puertas de cualquier lugar seguirán abiertas para ustedes conmigo y conmigo, con ustedes en mi corazón. En la misma, Caro comentó que esa hubiese querido que fuera la despedida, al igual con esas palabras que relató el querido presentador. Esto es lo que yo hubiese querido decir. Esa belleza de despedida que acabas de decir, es lo que yo hubiese querido sin que leyeran un teleprompter. Las circunstancias no fueron las mismas, esta es tu entrevista, no la mía. Pero bueno, seguimos limpiando, seguimos votando y tal vez yo me fui por el camino del en vivo y yo misma tal vez le conté al público lo que desafortunadamente estaba sucediendo. Debes haber leído unas cuantas cosas por ahí. Algo, algo por ahí. Sí. Más adelante, María Carolina agradeció la oportunidad que le dio al conductor, pues sin duda alguna su despido fue un poco a la antigua. Sin despedidas y sin que nadie se enterara. Pero de verdad te agradezco esto que acabas de hacer, porque es como lo que toda persona que está en televisión, ¿te acuerdas que antes había como que votaban a la gente y no había eso que te dijeron a ti? ¿Te quieres despedir? ¿Quieres hacerlo? Como lo hizo Rachel desde su casa. Antes no lo hacían así, antes era como lo que me pasó a mí. Te despiden, ni siquiera hay testigos de lo que te dicen, es lo que te dice una persona por teléfono y lo que tú escuchas. Y pues yo creo que algo bueno deja de haber hecho. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.